Las elecciones estatales de Nuevo León de 2015 se efectúan, al igual que otros estados de la República, el domingo 7 de junio, y en ellas se renovarán los titulares de los siguientes cargos de elección popular del Estado. Se elegirá a un gobernador para un periodo de seis años, rigiendo del 2015 al 2021. 42 diputados locales serán elegidos, 26 por medio de votación directa y los otros 16 elegidos bajo un sistema de representación proporcional. Se votarán por 12 diputados federales que representarán Nuevo León. Se elegirán a 51 presidentes municipales. Cabe destacar que la reforma a la nueva ley electoral permitirá, a partir de las elecciones del 2018, que los alcaldes puedan reelegirse hasta por un periodo y los diputados locales y federales por tres periodos. De esta manera, los diputados locales y federales podrán ocupar su cargo hasta por 12 años. 12 partidos y 22 candidatos independientes se disputan los cargos a elegirse. 14 millones 322 mil 828 boletas se utilizarán en la votación del próximo 7 de junio en Nuevo León para las elecciones de gobernador, alcaldes y diputados locales y federales. El tiempo estimado para imprimir cada bloque fue de cinco días y el formato de las boletas tiene 11 medidas de seguridad. 3 millones 560 mil 457 podrán votar esta jornada electoral. Esta misma cifra corresponde a total de boletas para la elección de gobernador, 51 alcaldías del estado, diputados locales y diputados federales. Se instalarán 6 mil 98 casillas, incluyendo las casillas especiales. En sesión extraordinaria, se acreditó instalar 27 casillas especiales en puntos estratégicos del estado. Por cada casilla especial se contará con 3 mil boletas, siendo 750 para elegir a gobernador, 750 ayuntamientos, 750 diputados locales y 750 diputados federales, dando un total de 81 mil boletas en las 27 casillas especiales. Como parte de los trabajos de operatividad del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, CIPRE, se aprobó la ubicación de 51 centros de apoyo y transmisión de datos para este sistema. La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León nombró a 300 jóvenes estudiantes de 14 universidades como exiliares, figura que dará apoyo administrativo al organismo, particularmente en la recepción de paquetes electorales. Para el Sistema Estatal de Radio y Televisión informó Rosalinda Cadena.